Hola, soy Andrea Trujillo de Ganso y Castor, estoy aquí con Pedro Fernández y Mariana Arango. Vamos a hacer un brunch increíble el 6 de octubre. En el marco de maridaje en Plaza Mayor con ingredientes central, vamos a cerrar la feria con este super brunch, con este par de guapas. Ahí verán si se lo pierden. ¡Gracias!